¿Usted no le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga? Yo, por lo tanto, su derecho, como siempre, si se considera que hay elementos que todavía tienen alguna duda, me parece que... Cuestionaban que fue muy rápida la resolución. No, no es una resolución rápida. Lo que tarda es la extracción de ADN. Eso sí es un proceso más tardado. Pero determinar que, cuando van a una búsqueda, inmediatamente determinan que estos restos óseos corresponden a algún animal. Generalmente son caninos o son de restos de personas. Cuando es de personas, inmediatamente son embalados, llevados, etcétera, para extracción de ADN y demás. Eso sí lleva más tiempo. Pero el determinar, me parece que sería importante que la Fiscalía, algún perito, pudiera declarar cuáles son los procedimientos. Y eso no es que sean rápidos, es que se determina rápidamente. Pero un perito lo diría. ¿El jefe de gobierno dice que podría ser un montaje por parte de la oposición justo por el tiempo electoral? Bueno, me parece que todo lo que ha salido efectivamente apunta a eso y me parece que es una bajeza. Ahí sí lo digo de una manera muy clara. Creo que si estamos en época electoral, hablemos con la verdad, veamos, con ética, hablemos con propuestas y no con... Si eso es así, es una verdadera bajeza y no se vale. No se vale lucrar con el dolor ni utilizar a las víctimas.